Vittorio y no la toman en serio por esto que le voy a presentar aquí en este momento que Víctor Corral me pasó hace rato estos videos donde se presentó allá en Monterrey, Nuevo León llegó en un avión que dice ella que nunca le había pasado que un avión se bajara y se subiera pero bueno, son partes de los chistes de Xochitl Galvez en el cual también se andaba comiendo en plena pregunta el tapón de la pluma, Víctor ¿así? Sí se lo saca de la boca rápidamente se le olvidó que estaba en vivo la señora es que prefiere eso que el chicle, Carlos porque pues ya ya sabe la gente bueno, vamos a darle play, Víctor para que quede usted mejor enterado de lo que sucedía en ese lugar vamos a ver permítame un segundo déjame te presento aquí ahora sí vamos a ver aquí lo que decía en ese lugar el primer caso dice ante la repentina y muy alarmante desaparición de 30 mujeres en Ciudad Juárez en tan solo 3 días presuntamente relacionada con una red de trata de personas ¿cuáles serían las medidas que implementaría tu gobierno en las primeras 72 horas? paréntesis con el candidato anterior le dimos un tiempo para pensar y este está sumado a los 5 minutos que tienes para responder la pregunta en total tienes 5 minutos para pensar y responder 30 mujeres en 3 días con la red de trata correcto bueno primero todo el tema de violencia hacia las mujeres va a ser un tema importantísimo en mi gobierno y hay que empezar a atender previamente muchas de estas mujeres son enganchadas por plataformas digitales tenemos que tener una policía cibernética mucho más eficaz y eficiente que trate de prevenir una situación como esta que se pueda meter a ciertas conversaciones que no sean privadas pero si de candidata discúlpeme que la interrumpa pero que haría su gobierno en las primeras 72 horas por eso primero hay que yo lo primero que haría es prevenir para que no ocurriera ya ocurrió hay que actuar empezar a seguir celulares hacer todo el mapa todo el mapa de los celulares donde fue el punto último donde geolocalizaron a cada una de ellas quien tuvo la última llamada y quizá esa red de contactos sea la más importante que me pueda llevar a identificar con geolocalización quienes son las personas que las tienen generalmente dejan rastro digital muchos de estos casos en caso de que no tenga yo contacto con los celulares pues empezar a ver cámaras de seguridad donde fueron el último punto donde fueron vistas irme al C5 seguir cada una de ellas de ser posible y tratar de identificar en donde se perdió su último rastro físico pero definitivamente ese caso las primeras 72 horas son la enorme posibilidad de encontrarlas con vida en el momento que pase el tiempo se va complicando la situación hablar con las familias hacer un montón de entrevistas tener unos 10 equipos mínimo de trabajo simultáneos no estar esperando a que entrevistes a uno luego a otro luego a otro sino inmediatamente hacer reuniones de estrategia dos o tres veces al día pero esto sabemos que es lo que se ha estado haciendo ya por mucho tiempo que haría usted diferente para poder atacar este problema esto no sería así ay señora Xochitl Galvez como que no conoce la metieron en broncas como que no sabe lo que se hace hoy en día como si estuviéramos viviendo en los tiempos de los cavernícolas Víctor donde todavía es el teléfono aquí el unicular decía un cuate por ahí el auricular aquel mentado de hace de disco Víctor todavía vive en la era cenozoica Xochitl Galvez pero chéquese bien cómo entró Víctor chécate esto se cuenta que llegó broso bueno hasta la musiquita que le ponen bueno 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 bienvenida bienvenida candidata aquí al TEC de Monterrey en donde jóvenes de diferentes contextos nos reunimos para conocerte más como persona y también más acerca de tus propuestas me encanta gracias ajá mi Xochitl Galvez parece que llegó una fiesta de niños Víctor chécate este dato lo que a mí me permitió sacar a mi familia adelante en el pueblo fue esta oportunidad de estudiar esta beca que me permitió estudiar pero sobre todo tener un trabajo después puse mi propia empresa ya por iniciativa propia pero también poderle dar a los jóvenes estas posibilidades de emprender sus propios negocios con capitales semilla gracias candidata ahora pasaremos a nuestra siguiente sección en donde vamos a profundizar sobre tus propuestas de plan de trabajo me encanta cuando dice esta parte que me encantó Víctor de 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 Xochitl Galvez acerca de la situación de los bancos Víctor ¿qué te pareció esa entrada triunfal de Xochitl Galvez Víctor? pues fíjate que no es nada diferente a lo que hemos visto en cada lugar donde se presenta que llega bailando llega levantando los brazos y en algunos casos pues sí le hemos visto que parece una verdadera botarga Carlos pero no llega con esa seriedad que necesitaría alguien que estuviera representando al pueblo de México no tiene nada que hacer en en una elección o en una campaña o en una no sé en en una actividad tan importante como como la que persigue Carlos aquí es necesario que tenga seriedad no hablo cuando le hacen la pregunta es una pregunta relativamente sencilla díganos algo diferente usted ¿qué haría? pero no habla de la estructura policial no habla de los ministerios públicos de qué es lo que tendría que hacer alguien más no tiene idea Carlos porque ella su sus ideas son muy pequeñitas por eso cuando alguien la saca de ese contexto de ese de ese de esa comodidad que ella tiene pues no sabe qué decir y tiene que leer lo que pueda contestar Carlos porque desgraciadamente no hay más y meter la pata como acostumbra mira escucha gracias vamos a pasar a otra pregunta del público y nos las dice Darío suponiendo que estás en un empate técnico con Claudia considerarías integrar a tu estrategia de campaña una negociación con Movimiento Ciudadano para unir fuerzas en contra de la coalición sigamos haciendo historia pues valdría la pena yo creo que sí yo le tengo mucho cariño y respeto a toda la gente de MC de hecho muchas iniciativas las hicimos juntos en el Senado pero bueno ya estamos en empate técnico así es que vamos platicando Víctor el empate técnico después de ver la estadística que se dio con el estudiantado como lo ves ahí en pantalla empate técnico donde se queda con un 7.7% con los estudiantes universitarios uno muy alejada del 65% esta señora todavía quiere seguir engañando a México con datos duros que estamos viendo ahí Vitorio es que es que en realidad avientan la mentira y luego te le empiezan a decir por todos lados los medios de comunicación sus coordinadores todo el mundo empieza a manejar las mentiras hasta que realmente se las creen Carlos ¿quién puede creerle a Xochitl Galvez que ahorita realmente haya un empate técnico con Claudia Sheinbaum nadie que tenga dos centímetros de frente puede creer lo que ella dice cuando nueve de diez encuestas le dan por el doble la ventaja a Claudia Sheinbaum más de diez mil estudiantes participaron en esa famosa encuesta vamos a escuchar todavía porque estaba en el TEC de Monterrey allá en Monterrey como de políticas públicas e innovación transformación pública y gobierno transformación pública y gobierno eso es lo que se requiere se requiere gobiernos que se transformen a través de la tecnología y si queremos resolver el tema de la seguridad más vale que lo hagamos con un montón de datos con un montón de interrelaciones para poder encontrar a las mujeres desaparecidas de manera inmediata la tecnología va a ser una gran aliada y ustedes la entienden cuento con el TEC para trabajar con ustedes y ustedes cuentan conmigo para venir a dar cuentas gracias la mejor selección mexicana de talentos estoy convencida que mi equipo va a estar formado por gente brillante trabajadora honesta los puedo mirar a los ojos y decirles nunca en mi vida me he robado un centavo nunca en mi vida escúchenlo soy una mujer de trabajo soy una mujer de esfuerzo soy una mujer que conoce México como la palma de su mano ahí está el detalle dijo Cantinflas por eso no la quieren así es por mentirosa no es cierto que conoce México y aparte dice que nunca ha robado Víctor pues si las formas de robar hoy en día no será que toma del erario así de forma cínica el dinero pero si con contratos que le dan a los que ella beneficia como lo hicieron en su momento Ernesto Cedillo Ponce de León que decidió venderle ferrocarriles de México haga dos empresas entre ellas la de Pacific en la cual él trabaja ahorita ya en los Estados Unidos de Norteamérica vimos como también el señor Calderón benefició y verdrola lo hicieron socio directivo allá en España el señor allá trabaja también en esa compañía generadora bueno eléctrica y de muchas otras cosas más generadora de corrupción sobre todo y así Xochitl hacía lo mismo allá en la Miguel Hidalgo que nos viene a contar esta señora de que no se ha robado nada dígame si no robó Víctor pero hay una cosa Carlos mira a los jóvenes ya no los va a poder engañar ella es ingeniera en computación Carlos en sistemas no no va a poder engañarlos porque ya los jóvenes se dan perfectamente cuenta de que quien lleva una carrera de ese tipo no no puede decir que es experta o no puede hacer creer a la gente de que es experta en todos los ramos si te fijas en cada reunión en cada punto donde ella se para dice que va ella va a meter la tecnología dice que ella se va a hacer a hacer este su soporte va a ser tecnológico para el gobierno que es lo que nos está queriendo decir que va a quitar gente para meter computadoras o robots o no entiendo eso Carlos pero la verdad es que no inspira ninguna confianza las media propuestas que ella nos da acá pues sigue ahora si el sipisape Víctor al respecto de la situación en la cual aquí en México bueno antes de irme a otra nota tienes toda la razón en lo que estás ahorita argumentando al respecto de la señora Xochitl que es muy deficiente y los estudiantes ya no son bueno nunca han sido tontos así los han tratado estos sinvergüenzas durante mucho tiempo Xochitl Galvez hablaba también en esa conferencia que daba allí ante los estudiantes de aquel lugar Víctor respecto al que México está ahorita en un bache de turismo Víctor en el cual ella dice que lo va a sacar de ese lugar y que la situación económica de México no es muy agradable que porque muchos inversionistas no quieren estar aquí pero pues esta persona que es dueña de Minza de las principales harineras de este país Víctor que es competencia de maseca le pone la muestra y dice tajantemente tenemos inversión extranjera récord en México y no solo eso Víctor los mismos extranjeros que han invertido en México están reinvirtiendo aquí en México y dice dígame usted si eso no es confianza en este movimiento que estamos y la veo muy entusiasmada ella va a trabajar con Clevia Chambiampardo está ya trabajando bueno ya está trabajando pero ya cuando sea presidenta va a tener por ahí un trabajo específico sobre todo en la cuestión económica vamos a darle play Víctor a ver qué decía pues con con la responsabilidad de que las inversiones que lleguen transformen al país y en ese sentido pues tendrás que buscar no solo la mejor cara de México al mundo sino el mejor mensaje que México pueda dar al mundo tercero colaboración qué rol juegan los privados qué rol juegan los públicos qué rol juegan las universidades y la academia y qué rol juega la sociedad civil y estamos planteando pues desde el grupo donde usted también es parte para la revisión del T-MEC que la doctora ya ha dicho empresarios los les pido que se sumen y tenemos ya trabajo con varios empresarios porque ahí se requiere una posición única de país en muchos sectores y luego también estamos proponiendo un consejo nacional de relocalización donde precisamente estén los actores fundamentales dando seguimiento coadjuvancia a los planes a los programas y a los proyectos estratégicos para que se pueda aterrizar de mejor forma la relocalización y pues todo acaba en dinero ¿verdad? con inversión como requerimos aterrizar estos proyectos de infraestructura estratégica y hemos planeado la creación de una nueva figura que resuelva algunas de las problemáticas del pasado con las asociaciones público-privadas para que no sean esquemas de asociación público-privadas pero que sí permitan la coinversión pública con la privada se llaman empresas mexicanas estratégicas tenemos cinco modelos distintos los sectores prioritarios que es nuestro segundo eje vaya pues son todos los que son importantes para el crecimiento y el empleo de México pero también para la visión de país que queremos a largo plazo y entonces tenemos pláticas con Estados Unidos y Canadá para fomentar la industria farmacéutica para fomentar semiconductores electromovilidad agroindustria que tenemos uno de los primeros lugares en el mundo y el sector electrónico que también en algunas cosas somos primeros lugares en congeladores en televisiones aires acondicionados etcétera y luego sectores que son tradicionalmente muy importantes para México el turismo que además nos va a tocar en el gobierno de la doctora el mundial en México la construcción en sus dos acepciones vivienda e infraestructura el sector energético por ejemplo pero también el sector químico el sector textil y de confección y logístico en fin hay un plan para cada uno el aeroespacial que ya somos la potencia número 11 en el mundo sin el desarrollo de una política industrial que la fomente después de escuchar Altagracia alguien tiene duda de que es tiempo de mujeres creo que esta explicación a cualquiera que nos esté haciendo el favor de seguir esta transmisión o la vea después cuando quede en nuestras plataformas es impresionante porque creo que logras explicar de manera muy sencilla muy sencilla la recuperación económica ya viste Arturo Saldívar porque no te quieren porque no te quiere la oposición Arturo Saldívar también les andas buscando por ahí ruido al chicharrón pues ahí vio Altagracia la dueña de Minza directora de esa gran compañía Víctor en la cual también hay empresarios honestos que trabajan en la transformación de México que hoy vimos con ese consejo empresarial a la doctora Claudia Cheman yo no he visto que Xochitl Galvez la hayan invitado a ese lugar pero no lo dudo que la vayan a invitar por cuestiones de caballerosidad en ese momento ¿qué te pareció estas opiniones que da Altagracia Víctor? Bueno primero demuestra la gran capacidad que tiene la experiencia que tiene como empresaria como emprendedora y eso beneficia muchísimo la actividad que está desarrollando también la doctora Claudia Sheinbaum gente así es la que necesita precisamente para tratar de que los proyectos lleguen a cristalizarse Carlos tanto con los empresarios privados como en como en el sector público pero que tengan una rentabilidad que permita beneficiar a los que menos tienen una una ganancia un beneficio para toda la población de México y no solo para los bolsillos de los empresarios me parece bien lo de la coparticipación entre sectores privado y y público Carlos nada más que yo estoy completamente de acuerdo en que debe ser una participación mayoritaria del área pública con respecto al sector privado porque anteriormente los privados desplazaban al gobierno y se quedaban prácticamente con todo el beneficio esta muchacha nos dice o esta señora señorita nos dice exactamente cuál es el proyecto financiero y económico que trae Claudia Sheinbaum y lo dice de una manera muy clara como como lo vimos lo dice lo dice por ahí Carmen Patricia Armendariz legisladora por el movimiento también empresaria Víctor dice coincido ojalá alta gracia sea nuestra próxima ministra de economía y por qué no para el 2030 me impresiona su coherencia su preparación su conocimiento responsablemente adquirido su entrega y la rapidez de mente que tiene bueno ya para presidenta no me gustaría tanto porque ya hemos visto que que los empresarios como que no son muy buenos para gobernar Vitorio lo estamos viendo allá en Ecuador en este momento que por cierto hay que seguir aquella entrevista que nos más bien ese contubernio que tuvimos el licenciado Jesús el doctor Jesús López Salmejo de tu profe rey anoche hablamos sobre Ecuador y se puso buena la cosa busca la entrevista por ahí anoche a las 11 de la noche estuvimos charlando acerca Víctor nos falta algo más para concluir pues nada más Carlos considerando que fue fuego amigo el el periódico el país nos nos dice que la María Rosa está llena de impostores de hipócritas y mentirosos Carlos pues ya viste al al licenciado Gerardo Fernández Noroña que nos acaba de decir quién va a ser los los expositores de esa María Rosa María Rosa María Rosa Víctor el día 19 pues resulta y resalta Víctor que los ya viste que la en la pasada el que fue el orador fue el señor este Lorenzo Lorenzo Córdoba Vianelo pues ahora va a ser la señora Xochitl y el señor Tajada Víctor sí señor fíjate nada más y dicen que no es electorera esa marcha que es una marcha ciudadana con dos candidatos a la cabeza y siendo los oradores dígame usted dice decía por ahí el presidente Víctor tonto es el que piensa que el pueblo es tonto yo creo que sí Carlos porque escogieron el mismo día en que se va a llevar a cabo el debate presidencial por un lado el 19 de mayo donde se van a presentar estas dos personas como oradores que yo no sé qué va a decir Xochitl Galvez porque no tiene no tiene tablas para una situación así pero han estado defendiendo la oposición ha estado defendiendo que todas esas marchas sale por voluntad propia del pueblo de México y hoy a través de esta información que nos regala el diario El País nos damos cuenta de que las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral que iniciaron en noviembre del 2022 no fueron espontáneas ni fueron civiles el país obtuvo una minuta interna de acción nacional donde dice que son los partidos el PRI el PAN y el PRD quienes estuvieron organizando todas esas marchas ninguna marcha ha sido de carácter civil todas han sido políticas y esta pretenden también hacer la política a mí me parece que el INE tiene que parar las orejas porque en ocasiones se vuelve cómplice de todo esto que hemos estado denunciando de alguna manera ya ahorita esto que estamos haciendo es una denuncia para que el INE se ponga las pilas y se dé cuenta de que no es o no va a ser la marea rosa una un movimiento social un movimiento civil no es político eminentemente político y sobre todo quien coordina las acciones de estas marchas es el PANCA pues ya quedó claro por ahí desenmascara digo ya sabíamos nada más faltaba que se anunciaran que bueno lo dice el presidente de la república que les cuesta saquen la cara total ya los conocemos como son pues ahí queda claro ahí va la la oligarquía adorada opositora desesperada ya les vale gorro si los multan victor total con esa encuesta de los jóvenes del día de ayer pues ese masive caler como dijo masive caler como dijo ahí el diputado fernández noroña pues son nada más que una broma que ni encuestadoras llegan victorio pues despídete invita a la gente que se suscriba victorio claro que si carlos permíteme primero agradecer que hayan estado con nosotros pedirles que nos sigan apoyando en nuestros canales que nos manden sus comentarios que nos regalen sus likes pero sobre todo que se sigan suscribiendo porque hemos perdido muchos suscriptores y y bueno ayúdenos con eso yo les mando un fuerte abrazo pero hemos perdido no porque andemos mal sino porque a veces la red social por ahí no sé por qué danle baja el virus truquea por ahí pues es parte de la represión que vivimos en el momento así que ayúdenos ustedes a revertirle al algoritmo y decirle no 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 si nos interesa y le apretamos allá la campanita y le damos like ya sabe que conexión y expresión estamos al pie de la buena información y por supuesto al inicio de la segunda transformación de este país vámonos riendo vitorio claro que sí carlos